Esta maldita soledad Que no se aparta de mi mente Me siento solo y sin amor Aunque rodeado esté de gente Esta maldita soledad Que no me deja ni un momento Me siento solo y sin amor Aunque rodeado esté de besos Maldita soledad ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo se irá? Mi mala estrella Esta maldita soledad Cuando tú estás, yo más y más Me acuerdo de ella Esta maldita soledad Que no me deja ni un momento Me siento solo y sin amor Aunque rodeado esté de besos Maldita soledad ¿Cuándo se irá? ¿Cuándo se irá? Mi mala estrella Esta maldita soledad Cuando tú estás, yo más y más Me acuerdo de ella